A ver, ¿quién creen que también militarizó a su país creando una Guardia Nacional? Hugo Chávez. ¿Quién hizo consultas populares para validar sus decisiones? Hugo Chávez. ¿Quién contrató misiones de médicos cubanos? Sí, Hugo Chávez. ¿Quién centralizó los recursos y desmanteló organismos autónomos una vez más? Hugo Chávez. ¿Quién utilizó los programas sociales como herramienta política para ganar apoyo? Así es, Hugo Chávez. ¿Quién debilitó a las instituciones democráticas? Otra vez, Hugo Chávez. ¿Quién utilizó a los medios de comunicación del Estado para difundir propaganda y atacó a los medios críticos? Hugo Chávez. ¿Quién desvió fondos a sus proyectos prioritarios reduciendo los recursos a los Estados? Exactamente, Hugo Chávez. ¿Quién promovió la soberanía energética para asegurar el control estatal sobre los recursos naturales? Nuevamente, Hugo Chávez. ¿Quién persiguió y presionó a la oposición? Así es, Hugo Chávez. ¿Quién rifó los aviones en su país? Una vez más, Hugo Chávez. Lo más interesante de estos puntos es que no son coincidencias aisladas. Son patrones de poder que van concentrando el control y debilitando a las instituciones. ¿Les suena familiar? Claro, son las mismas estrategias que está utilizando Morena aquí en México. ¿Es este el rumbo que queremos para nuestro México? ¿Es este el rumbo que queremos para nuestra democracia? ¿Es este el rumbo que queremos para nuestra democracia?